Les quiero a mi público, les amo y gracias por confiar en mí, les quiero. El padre de Geraldo Ramírez Macedo, la conocida Talía Trapotina, quien se encuentra internado en el penal Santo Toribio de Mogrovejo por el delito de proxenetismo, Geraldo Ramírez dio a conocer que los próximos días dictarán la sentencia de su hijo. Señaló que ya conversó con su abogado, quien le dio dicha información. Habló asimismo de la salida del penal del ex productor de la Talía, Max Mucha. Yo me apersono acá al momento al estudio del doctor Rengijo y no solamente es también a la Fiscalía. En este momento estoy retornando del estudio del doctor Rengijo, en la cual me manifiesta que también no te preocupas, en cualquier momento va a disponer la Fiscalía para hacer una reformación, será muy próxima en esta semana de lunes. Por respecto al productor que salió ya en libertad condicional, ¿qué opinión le merece eso a usted, señor Gerardo? Bueno, yo no le puedo decir que es bueno o es peor, eso ya han decidido las autoridades competentes, llámese la Fiscalía, en conexión quizás con su abogado, y yo no te puedo decir más sobre la salida del señor Mucha. También debe de tener su pronta libertad, ambos, no solamente él, tanto Gerardo Ramírez Macedo, Elvis también. Están, los muchachos están contentos en el penal. Claro que se le ve anímicamente, alegre, pero interiormente, ¿cómo serán posees? Por respecto a Elvis, ¿cómo le ves a él anímicamente? Anímicamente, cada vez que me voy a visitar en el penal, me dice, estoy preocupado, don Gerardo Ramírez Mori, que usted siempre está haciendo por nosotros, muy agradecido a usted, a tu familia, a tus hijos, a Jenner, darle mi saludo, como quien decir, ven a visitarme hoy, Jenner. Yo, yo le digo, no, no te sientes, este, con problemas, tranquilízate, yo siempre voy a venir a visitarles, o voy a enviar a cualquier persona, a un amigo, para que les visite en caso de que no estoy yo. Don Gerardo Ramírez se dirigió a la joven, quien denunció el hecho de proxenetismo, para pedirle que no esté involucrando a nadie más en el problema. Finalmente, el padre de la Thalía Trapotina, dijo que cuando salga de la cárcel, hará un viaje. Yo le dijeron, más bien, que la chica ya se calla, que no está involucrando a nadie más, porque de parte de mi hijo de Gerardo no hay nada. Ya terminó, lo único que espera es la última sentencia, la última audiencia que va a tener la reprogramación con el señor fiscal. Muy próximo, de repente será esta semana, que no sabemos la fecha. ¿Va a ser la última audiencia que va a tener Gerardo? Posiblemente la última, porque él está de seis meses a ocho meses la detención preliminar. Y de todas maneras, se va a cumplir una realidad lo que dice Gerardo. Gerardo es bien decidido, bien fuerte, como yo, y va a ser una realidad, que en cualquier momento va a salir hacia los medios de comunicación, y él, cuando sale de la cárcel, piensa hacer un viaje, ya sea al extranjero, o de repente en lo nacional.